¡Largaron el premio Revista Palermo! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer a la delantera rápidamente por dentro de uno, Doña Milla. Estira pequeña ventaja sobre el once, Sweet Golden, que la viene empadando, pasa a comandar. A la tercera ubicación viene corriendo por el lado, dentro de la pista del cuatro, Doña Jalea. Más abierta la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista, el ocho, Fragoscópica. Por dentro lo viene haciendo ajustada el tres, Winnie Dubái. Pasa la señal de los 800 metros, sin variante siempre como puntera, el once, Sweet Golden. Cuerpo escaso de ventaja sobre el cuatro, Doña Jalea. Muy abierta lo viene haciendo el doce, Muxacata. A la cuarta ubicación el uno, Doña Milla. Luego viene corriendo por el centro de la pista, el ocho, Fragoscópica. Ganó ubicaciones por dentro el tres, Winnie Dubái. Últimos 500 metros, práctico con lucha en la verantera. Y abierta pasa a comandar la carrera, el cuatro, Doña Jalea. Va estirando ventaja sobre el once, Sweet Golden. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el ocho, Fragoscópica. Por dentro el cinco, Sin Sadón. Descuentan los últimos 200 metros, práctico siempre como puntera. El cuatro, estira cinco cuerpos de ventaja sobre el cinco, por el centro de la pista, el ocho, por dentro del celular, carga abierta el trece. Último 50 metros para el disco. Se va a emporela del San Benito, el cuatro, Doña Jalea. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el cinco, Sin Sadón. Y cruzaron el disco.